Hola amigos, como saben que la temporada de huracanes comienza en mayo de 2024. ¿Están preparados para esto? Por favor, dale me gusta y suscríbete a mi canal para recibir todas las actualizaciones de la temporada de huracanes en México. Muchas gracias. Resumen del pronóstico del viernes 17 al domingo 19 de mayo de 2024. En el periodo de pronóstico, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre el territorio nacional, debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera que se posicionará sobre el occidente del país, pudiendo superar los 45 grados Celsius en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Se espera que durante el viernes se pueda formar un sistema de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Chiapas, permaneciendo el sábado y domingo frente al litoral de dichos estados como posible ciclón tropical, incrementando el potencial de lluvias muy fuertes a intensas en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Sur, Tabasco y Campeche. El viernes el nuevo frente frío ingresará en el norte de México, interaccionará con una línea seca y con la corriente en chorro subtropical, originando rachas de viento y lluvias puntuales fuertes en Nuevo León y Tamaulipas, así como lluvias aisladas en Coahuila, además de probabilidad de torbellinos o tornados en los estados mencionados. El sábado dicho frente frío se extenderá en el noreste de la República Mexicana propiciando rachas de viento, chubascos y lluvias puntales fuertes en la región. Se prevé que durante la madrugada del domingo el frente se desplace sobre el norte del Golfo de México, dejando de afectar al país. Desde el viernes y hasta el domingo, canales de baja presión sobre el oriente y sureste del territorio mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas, así como en la mesa central, en donde además se presentarán rachas fuertes de viento con posibles tolvaneras. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos. Viernes, 17 de mayo Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros, Chiapas Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros, Nuevo León, Tamaulipas, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros, Tabasco, Veracruz, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros, Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Campeche y Quintana Roo Viento de componente sur con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora, Veracruz, Sur y Oaxaca, Istmo de Tehuantepec, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y con posibles tolvaneras, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí, con posible formación de torbellinos, Coahuila Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos, con posible formación de torbellinos, Nuevo León, Norte y Tamaulipas, Noroeste Temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Norte, Hidalgo, Norte, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Coahuila, Morelos, Puebla, Norte y Suroeste y Quintana Roo Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México, Suroeste Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Baja California Sur, Tlaxcala y Ciudad de México Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas durante la madrugada del sábado, sierras de Chihuahua y Durango Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C durante la madrugada del sábado, sierras de Sonora y Zacatecas Sábado, 18 de mayo Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros Chiapas Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Oaxaca y Tabasco Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Sur y Campeche Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Guerrero y Morelos Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Yucatán Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura, costas de Oaxaca y Chiapas Viento de componente sur con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, Veracruz, Sur, Oaxaca, Istmo de Tehuantepec, Yucatán y Quintana Roo Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, Campeche, con posibles tolvaneras, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México Temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Querétaro, Norte, Hidalgo, Norte, Morelos, Puebla, Norte y Suroeste y Quintana Roo Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México, Suroeste Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Tlaxcala y Ciudad de México Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C durante la madrugada del domingo, sierras de Chihuahua y Durango Domingo, 19 de mayo Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros Oaxaca y Chiapas Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Veracruz, Sur, Tabasco y Campeche Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Puebla Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Yucatán y Quintana Roo Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura, costas de Oaxaca y Chiapas Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con posibles tolvaneras, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y Aguascalientes Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, Sonora, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México Temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Querétaro, Norte, Hidalgo, Norte, Morelos, Puebla, Norte y Suroeste y Quintana Roo Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México, Suroeste Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Tlaxcala y Ciudad de México Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius durante la madrugada de lunes, sierras de Chihuahua y Durango